¡Hakuna Matata! ¡Vive y deja vivir! ¡Hakuna Matata! ¡Vive y sé feliz! ¡Ningún problema debe hacerte sufrir! ¡Lo más fácil es saber reír! ¡Hakuna Matata! ¡Sí! ¡Hakuna Matata! ¡Dimón y Pumba! ¡Hakuna Matata! ¡Ningún problema debe hacerte sufrir! ¡Lo más fácil es saber reír! ¡Hakuna Matata! ¡Dimón y Pumba! ¡Gracias! Punteí a la buena nota del 5¨ ¡Gracias! ¡ controlled pudezó!!! ¡Buenos hemos cabaval!